Yo voy a tener dos y van a ser muy gordos Los dos Gordos y malos Muy malos, los quiero los dos Quiero que sean rabiosos y que sean maleducados Y perros Asquerosos, que arañen, que se enfaden Con carácter, que sean como yo Maleducados Dos y gordos, maleducados y gordos Los voy a tener Dale like